¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie que vamos a empezar en el canal del día de hoy y es una serie que venía avisando desde hace ya tiempo y que tenía muchísimas ganas, de verdad, de empezar Es una serie que va a ser llamada Modo Carrera Road to Glory, ¿vale? Lo vamos a llamar así, que no es un nombre adecuado para el objetivo de esta serie, ¿vale? Va a ser una serie en Modo Carrera, creo que era bastante evidente donde vamos a coger un equipo y en un proyecto de 3 o de 5, entre 3 y 5 temporadas no sé cómo lo haremos dependerá un poco de los resultados que vayamos obteniendo y tal pues vamos a intentar coger un equipo puede ser un equipo top, puede ser un equipo de mitad de tabla un equipo con lucha por el descenso y lo vamos a llevar a objetivos mucho mayores de los que aspira en el momento en el que yo los cojo El primer equipo escogido, ya lo habréis visto en la miniatura en el título en todas partes, va a ser en Nápoles porque en la liga italiana la verdad es que solo habíamos usado a la Juventus este año y por qué no en Nápoles, por qué no en Nápoles, ¿no? segundo clasificado y que no tiene el objetivo realmente de luchar por el título no tiene el objetivo de luchar por la serie A y ese es el objetivo, el gran objetivo de la serie, ¿vale? esta serie la vamos a dedicar a conseguir objetivos en liga ¿por qué? porque al final la Champions es una competición que se puede llegar a decidir por detalles por un penalti en los minutos finales se puede decir por un gol fuera de casa al final es una competición de mucho detalle y que para ganarla continuamente, ¿no? para ganarla repetidamente tienes que tener un equipo súper top ¿vale? es imposible ser muy consistente en la Champions y ganar varios Champions seguidas ¿no? es casi imposible, ¿no? entonces el objetivo va a ser tener una regularidad en liga ¿vale? que es nunca mejor dicho el torneo de la regularidad ¿no? es la liga donde vamos a ver realmente los progresos de esta plantilla por supuesto también veremos la Champions pero intentaremos ir llegando más lejos cada vez pero claro es que si en primera ronda nos toca el Madrid pues es que entonces quedamos fuera y a lo mejor una temporada pues tenemos suerte nos tocan rivales fáciles y llegamos a semifinales y en la siguiente temporada nos toca el Madrid en octavos y nos echa pues claro estamos perdiendo en cuanto a Champions pero es que claro es que también es un poco la suerte ¿no? depende de los rivales por eso nos vamos a basar en esta serie en la liga ¿vale? vamos a centrarnos en la liga en esos objetivos que tengamos en la liga en un principio y el objetivo al que queramos llegar dentro de este Road to Glory el objetivo de Nápoles pues es llegar a la Champions realmente seamos sinceros no tiene el objetivo de ganar la liga y nosotros vamos a intentar en un proyecto de tres cuatro o cinco temporadas no sé cuántas eran vamos a intentar ganar esa liga ¿vale? vamos a intentar arrebatarle la serie a la Juventus ¿vale? y para eso lo que voy a hacer pues es lo primero mostraros la plantilla mostraros el presupuesto y en cada mercado que tengamos os voy a enseñar todos los movimientos que hagamos para mejorar esta plantilla ¿vale? ese ese va a ser el objetivo de la serie ¿vale? os voy a ir enseñando cómo mejor el equipo cómo vamos mejorando el proyecto y al cabo de dos tres cuatro cinco temporadas las que sean pues veremos cómo llegamos a ese objetivo ¿no? igual ganamos la liga en la segunda temporada pero si la ganamos muy pronto pues hacer una tercera temporada ¿por qué no? yo creo que va a ser tres temporadas como mínimo ¿vale? de cada equipo y y a lo mejor si ganamos la liga ya en la segunda temporada pues haríamos una tercera temporada para intentar revalidar el título y ver que oye que no ha sido suerte que no ha sido suerte ganar la liga ¿no? sino que tenemos un proyecto un buen proyecto con el que podemos dominar en este caso en Italia dicho esto solo me queda deciros que la idea es hacerlo todo en un vídeo ahora bien si me queda un vídeo de 50 minutos pues lo dividiré en varios ¿vale? pero la idea es hacerlo todo en un vídeo ¿vale? que en un vídeo veamos todo el progreso que vamos haciendo durante las temporadas y cómo llevamos a a Rápoles en este caso a la gloria ¿no? el road to glory el camino a la gloria vamos a comenzar en esta primera temporada ¿vale? veis 1 de julio 2018 no ha habido nada raro y tenemos el presupuesto normal de Nápoles ¿vale? no hay no hay nada raro no hay espaldarazo ni hay nada 46 millones de presupuesto ¿vale? con eso mejoraremos intentaremos mejorar el equipo en este mercado y este es el equipo que tenemos en Nápoles Ospina en la portería Isaac Albiol Kulibaly Goulin Fabián Alan Zielinski Callejon Vertex y Signe 4 de este descontención sabéis que es la formación que siempre utilizo y la vamos a seguir utilizando también en esta serie este es el once titular este es el once suplente con Carnetsis en la portería Malcui Chiriches Maximovic y Mario Rui Diaguara Verdi Galetano y arriba Ounas Milic y Jones es el once suplente del equipo Carencias portero un lateral izquierdo porque Goulin tiene 81 de potencial un centrocampista no nos le tiene nada mal para subir el nivel y en cuanto a los suplentes pues ya habría que ir viendo según el presupuesto que nos quede pero yo creo que un portero un lateral izquierdo y un centrocampista y Saz yo no lo cambiaría tiene 85 de potencial esto es lo que tenemos y como he dicho antes os iré enseñando todos los movimientos que haga en el mercado evidentemente no voy a enseñaros cada vez que ficha un jugador sino que cuando acabe el mercado os enseñaré el historial de traspasos para que veáis todos los movimientos que hacemos en este tiempo se me ha olvidado comentar algo bastante obvio y es que vamos a simular todos los partidos evidentemente si juego los partidos condiciono completamente los resultados así que va a ser todo simulado y ahí va a estar la clave de conseguir los objetivos vamos a hacer el primer balance después de acabar el primer mercado de verano vale el mercado de verano de la temporada 2018 2019 la primera de todas vamos a hacer un balance vale vamos a ver todo lo que hemos vendido todo lo que hemos fichado para reforzar el equipo y os enseñaré como queda el equipo titular como queda el equipo suplente de cara a la temporada que comienza deciros que no he declarado ningún jugador intransferible si hemos recibido una oferta la he negociado y puede haber alguna salida que quizá os sorprenda pero creo que puede ser beneficiosa para el equipo comenzamos con la cesión de Luperto bueno esto es algo que no es demasiado importante y aquí el primer fichaje teníamos 40 y pico millones de presupuesto fui a por parejo pero el Valencia pedía 60 millones y no podíamos no teníamos presupuesto para pagar ese traspaso así que nos fuimos a porillar la Bendy 84 de media 84 de potencial 28 años 35 millones nos ha costado este jugador que es titular es titular indiscutible tenemos a Gaetano que también se ha ido cedido Gené otra de las incorporaciones vale para el centro de la defensa pero este jugador bueno a ver es que lo tengo ordenado por fecha pero como lo hice el mismo día pues aparece uno antes que otro Bendy a Chiriches vale recibimos una oferta por él la negociamos y la Real Sociedad llegó a pagar 16 millones por este jugador y con ese dinero y el poco que me quedaba después del fichaje de Villarra Mendy fuimos a por Gené vale central del Getafe que nos ha costado 22.800 tiene 81 de media 83 de potencial 26 años y va a ser un suplente de calidad cosa que no teníamos hasta el momento después de eso Goulam recibimos una oferta por él la negociamos y el United ha llegado a pagar 32 millones y medio por este jugador vale 81 de media 81 de potencial 27 años no era un jugador bueno ya se han visto por ahí cosas es un jugador que no nos interesaba demasiado y por el que ha pagado un buen precio 32 millones y medio con eso con eso pues hemos hecho cosas como vais a ver ahora Nicolo Varela si después de vender a Goulam lo que hice fue fichar a Varela y no un lateral izquierdo ¿por qué? porque habían negociado con Varela era un jugador que yo tenía en la lista y que me interesaba fichar y decidí ficharlo y esperar a otra venta para traer un lateral izquierdo Varela 79 de media 89 de potencial 27 millones y medio viene a ser un suplente de lujo para este equipo y después de Varela Goulibaly que ya se ha visto antes 120 millones lo que decía antes quizá os sorprende quizá os parece que con esto perdemos no creo que perdamos es un jugador que hemos vendido muy por encima de su valor y bueno lo dicho llegó una oferta del City la negocié y hasta 120 millones ha llegado el Manchester City con Goulibaly con esto mejoramos claramente el equipo con el dinero de Goulibaly hemos hecho hasta 3 fichajes y creo que son 3 fichajes titulares diría así que era algo realmente necesario aquí tenemos el lateral está financiado con el fichaje con la venta de Goulibaly 28 millones Marcos Alonso lateral de calidad 2 puntos más de media que Goulibaly 83, 83 y 27 años es un lateral bastante mejor que Goulibaly teníamos que fichar obviamente un defensa central el elegido ha sido Toby Alderweirel iba a ser Manolas pero lo fichó Chelsea así que no no podíamos ir a por él y el elegido ha sido finalmente Toby Alderweirel el central Belka 87, 87 29 años 48 millones de euros y tenemos el tercer fichaje que hemos financiado con la venta de Goulibaly que ha sido un portero creo que hacía falta un portero hay que decir que no puedo vender a Ospina porque está cedido Carnesis no lo puedo vender porque es recién llegado y Meret también es recién llegado así que ni siquiera lo puedo ceder es decir que voy a quedarme con 4 porteros en plantilla porque neto lo acabamos de fichar creo que era necesario fichar un portero y los otros 3 no puedo sacar ninguno así que vamos a tener 4 porteros en plantilla esta primera temporada cosa que no me gusta mucho pero es lo que hay aquí cerramos el capítulo de fichajes vamos a ver cuál es el balance cuánto hemos gastado cuánto hemos vendido cuál es el balance después de estos fichajes de esas ventas en este primer mercado hemos gastado 194.100.000 y hemos vendido por 168.500.000 es decir hemos gastado el gasto neto es de 25.600.000 poco poco vale hemos gastado poco de presupuesto no nos queda mucho vale de presupuesto lo que nos quedan son 4.000.000 no podíamos hacer ningún fichaje más y lo guardaremos y a ver si hacemos alguna venta de cara al mercado de invierno y en el mercado de invierno podemos reforzar ese equipo al margen de eso pues hemos abierto la cantera y poco más no hemos hecho mucho más en estos dos primeros meses del modo carrera así se nos queda el once neto en la portería Isaac Albiol Alderweirel Marcos Alonso y a Rabendi Alan Fabian y arriba Callejón Mertens y Signe cambios en el once titular con respecto al Nápoles original neto Alderweirel Marcos Alonso e Illa Ramendi 4 jugadores titulares solo perdemos con el cambio Koulibaly-Alderweirel pero gracias a eso hemos conseguido mejorar otras posiciones en cuanto a los suplentes Meret será el suplente con Malcuit en el lateral derecho Genet y Máximovic como centrales Mario Ruiz en la izquierda Diaguara Varela Zielinski en el centro del campo y arriba Verdi Milich y Onas este es el once suplente este es el once titular y con esto dejamos esta parte digamos avanzaremos hasta el mercado de invierno y en el mercado de invierno pues ya veremos el equipo y veremos que fichajes se pueden hacer dependiendo también un poco del presupuesto que tengamos después de acabar el mercado de invierno estamos aquí con esos traspasos que hemos hecho durante este mercado tengo que decir que hemos hecho bastantes movimientos en la plantilla porque hemos recibido ofertas y buenas por algunos jugadores que no eran del todo importantes vamos a ir viéndolos todo lo primero Mario Ruiz lo vendimos antes incluso de llegar al mercado de invierno era la travesierta o suplente no tenía más potencial y lo hemos sacado por 20 millones al Milan con ese dinero pues bueno ahora veremos lo que hemos ido haciendo Junior Firpo ha sido su instituto 16 millones Junior Firpo 79 de media tiene 85 de potencial 22 años es un jugador bastante mejor que Mario Ruiz para esa posición de lateral suplente continuamos y recibimos una oferta por Diaguara de 38 millones yo no sé en cuánto estaba valorado yo creo que estaba valorado en torno a 16 o por ahí y Cristal Pala pagó 38 una grandísima oferta y un jugador y un jugador que sacamos del equipo por una cantidad muy por encima de su valor cosa que nos vino muy bien el sustituto de Diaguara 15 millones su ZEC jugador que tiene 79 de media que tiene 85 de potencial en el lateral derecho decidimos reforzarlo porque Malcuit estaba en su primera temporada y por eso no lo podía vender pero la idea era sacarlo del equipo y ya he fichado al sustituto de Malcuit que la próxima temporada que es Pedro Porro 10 millones únicamente por un jugador que tiene 86 de potencial y ahora mismo tiene 74 de media no es quizás mejor pero oye de potencial va muy bien y va a acabar siendo un buen suplente seguro y un titular seguramente en el futuro Albiol 20 millones Albiol comenzado con 84 de media había bajado ya 82 llegó la oferta del Dortmund 20 millones fuera había que fichar un central titular y ese central titular iba a ser Thiago Silva que es un jugador que empieza con 88 ya tenía 86 aquí pero oye por 18 millones es un jugador con 4 puntos más de media que Albiol y más barato que Albiol creo que era necesario fichar un jugador así al menos para aguantar lo que queda de temporada en el puesto delantero centro Milic 68 millones oferta del Ajax oferta del Ajax 68 millones haría muy buenas haría muy buenas ¿vale? delantero suplente por 68 millones que sale más dinero junto con el de Diaguara con Diaguara hicimos una muy buena venta con Milic también hemos hecho dos muy buenas ventas que nos han permitido financiar otros fichajes el sustituto de Milic 25 millones Joao Félix 89 de potencial 78 79 de media una locura ¿no? una locura la diferencia de precio entre uno y otro Malcuit cedido se iba cedido había llegado Pedro Porro habíamos recibido oferta de excesión como digo no podía vender a este jugador porque estaba en su primera temporada así que lo hemos cedido y ya la próxima temporada seguramente lo vendamos Maximovic que estaba como centrada suplente oferta de totes a 21 millones adiós y aquí tenemos los fichajes gratis bueno antes de Godin fichamos a otro jugador que es este de aquí que es Akanji no sé por qué Akanji aparece antes la verdad fichamos a Akanji como sustituto de Maximovic veis que Akanji sí que me ha costado bastante pero es un jugador que viene como suplente 83 de media pero con aspiraciones clarísimas de ser titular y ahora si lo va a venir por abajo Akanji para arriba 88 de potencial este jugador va a ser el titular por eso 38 millones quizá un poco caro pero creo que es muy buen jugador y como digo viene como suplente más caro que Maximovic pero será titular y no se hemos podido permitir este fichaje con la venta de Jaguar A por encima de su valor y con la venta de Milich también por encima de su valor después los jugadores gratis pues ya veis el primero de ellos soy Godin he fichado 3 no he querido pasarte 3 por fichar y por necesitar en Nápoles podría haber fichado 6-7 perfectamente pero he decidido fichar 3 uno Godin el otro es extra cosa portero de la Lazio que será un buen suplente la próxima temporada y por último ya siempre hay un mítico en esto de fichar jugadores gratis en la primera temporada ¿qué más hemos hecho? pues a partir de aquí teníamos ya la plantilla cerrada no iba a hacer más fichajes porque no podíamos ya recibir ofertas y lo que ha hecho ha sido fichar jugadores jóvenes que acaban con trato que pueden venir baratos y que van a salir caros en el futuro bien los podremos utilizar en la plantilla porque puedan ser útiles o bien los vamos a vender más caros a todos estos jugadores que vais a ver a continuación no son muchos pero bueno lo que he podido fichar tenemos a Sola tenemos a Duro bueno millón y medio 920.000 todos están fichados por debajo de su valor evidentemente porque acababan con trato y como digo se les va a sacar beneficio pero vamos al 300% bueno Sola Duro Aguado Diuf y ya está no tampoco hay más son 4 jugadores porque ya no nos llega el presupuesto para más ¿cómo nos hemos quedado de presupuesto? lo vais a ver aquí 620.000 euros ¿vale? eso ese es el presupuesto que se nos ha quedado he abierto el filial lo he abierto ahora cuando ha acabado ya este mercado de invierno y bueno pues en esta partición de la temporada pues iremos a iremos viendo cositas plantilla del Nápoles que vamos a ver cómo queda esta es la plantilla del Nápoles neto la portería 85 de media Isag como lateral derecho con 81 Thiago Silva Alderbeire 86-87 Marcos Alonso lateral izquierdo 83 centro de campo con el Jardamini 84 junto con Alan también 84 y Fabián con 83 y arriba Callejón 83 Mertes 86 y Sidney 87 este es el once titular y este de aquí el once suplente con Merek 80 en la portería Pedro Borro con 74 en la derecha Gené 82 Akanji 83 como centrales Junior Firpo con 80 en el lateral izquierdo Susec con 79 de media como medio centro defensivo interiores Varela 81 Zielinski 83 y arriba Simone Verdi en la derecha 81 Ounas 80 a la izquierda y Joao Félix como delantero como referencia con 79 de media ¿Qué reservas se nos quedan? Pues bueno con estos fichajes de los jóvenes y tal pues nos da por lo menos para llenar el banquillo sin tener que meter ningún titular ahí bien es cierto que tenemos 3 porteros pero bueno quedan Ospina por aquí y Carnezi que ya sabéis que no los puedo vender y los jóvenes y los jóvenes que hemos fichado Diuf Sola Aguado Duro y por último Jones que es un jugador que tampoco puedo vender en esta primera temporada así se nos queda el equipo así se nos queda la plantilla no os voy a enseñar cómo ha ido la primera parte de la temporada ya cuando acabe os enseñaré cómo ha ido la temporada y haremos un resumen y yo creo que realmente vamos a hacer un episodio por temporada yo creo que es lo mejor así que lo dejo aquí y nos vemos cuando acabe la temporada a ver cómo nos va bueno después de acabar la temporada se me ha olvidado comentar el balance total en fichajes y ventas porque ha habido pues movimientos de jugadores en el filial he fichado jugadores para el filial jugadores que cuestan un dinero y he vendido algunos de ellos así que es por eso que os paso a comentar el balance final el balance final de la temporada con todos los fichajes ya 29 de junio hemos gastado en total en toda la temporada contando los jugadores del filial 25.000 por cada uno ya no solo que haya subido al primer equipo sino que simplemente haya fichado el filial porque es lo que cuesta 25.000 cada uno oye pues si cuesta eso cuesta eso 319.970.000 en fichajes en ventas 335.880.000 por tanto el balance total no queda en 12 millones como decía después del mercado de invierno sino que acaba quedando en 15.910.000 además también porque me había equivocado con Thiago Silva y Albiol había contado que Thiago Silva era venta y Albiol fichaje también me había liado con eso y eso sumado a los jugadores del filial y todo eso el balance hace que tengamos un balance de casi 16 millones en positivo y con esto pues ya os dejo con el filial ya hemos acabado esta primera temporada y lo que tengo que decir es que ha sido una temporada decepcionante vale no nos vamos a engañar me he mantenido en el puesto de milagro y creo que con eso resumo bastante bien lo que ha sido esta temporada vamos a ver un poco los resultados vale en todas las competiciones y bueno pues os hago un balance de lo que yo creo que ha pasado en esta temporada bueno aquí veis el bueno podéis ver los números totales hemos jugado 61 partidos y de 61 hemos ganado 32 prácticamente hemos pinchado la mitad de partidos de la temporada cosa que ya pues evidentemente deja ver que no ha sido una buena temporada 32 victorias 16 empates hemos empatado hemos empatado el 50% de las veces que hemos ganado es brutal son números brutales y después 13 derrotas también 101 goles a favor 64 en contra más de un gol en contra por partido cosa que evidentemente no es nada buena vamos a ir viendo el rendimiento de todas las competiciones vale en la Copa de Italia hemos llegado a semifinales hemos llegado a semifinales las semifinales es la única ronda de la competición que es a ida y vuelta y no se ha echado el Milan no se ha echado el Milan entiendo yo con esto que el Milan es un mejor equipo que el nuestro o que el Milan pues ahora mismo tiene un mejor equipo que el nuestro es lo que entiendo por el resultado pero no termino de estar de acuerdo no considero que el Milan tenga un equipo superior al nuestro quizás esté a la par más o menos en fin en Liga lo vamos a ver ahora vale va a ser lo último que veamos en Europa League hemos llegado a semifinales porque si caímos en fase de grupos de Champions acabamos terceros sabéis que en Nápoles en el grupo estaba con el Paris Saint Germain y el Liverpool no hemos conseguido pasar de fase de grupos caímos a la Europa League y en Europa League hemos caído en semifinales y también contra otro equipo italiano contra el Inter de Milán en este caso hemos caído a doble partido contra Inter de Milán y contra Milán quiere decir esto que pues no estamos al nivel de esos equipos o al menos los resultados nos dicen que no estamos al nivel de esos equipos por eso este proyecto tiene que seguir creciendo en la Champions pues evidentemente no pone nada pero hemos caído en fase de grupos y poco más ¿cómo hemos acabado en Liga? bueno ahí veis el mayor traspaso ha sido el de Erbeire 48 millones Kulibari la mayor 20 a 120 en Liga hemos acabado sextos en Liga hemos acabado sextos es que ya ya no es que no hayamos estado cerca del título que no era el objetivo para esta temporada de ganar la Liga sino que ni siquiera hemos estado cerca de la Champions hemos acabado a 7 puntos a 7 del Torino que ha sido cuarto ¿cuál es la explicación que yo le encuentro a esta situación? pues es bien sencillo la explicación es que de 19 partidos que se juegan en una temporada fuera de casa hemos ganado 2 lo he estado mirando antes es que yo iba simulando partidos y no ganábamos nunca no hemos ganado partidos fuera de casa hemos ganado 2 partidos fuera de casa en toda la temporada y así pues evidentemente pues no podemos hacer nada poneos poneos que hubiésemos ganado 5 de 19 5 de 19 una locura una locura 5 de 19 un 25% teniendo el equipo que tenemos y con equipos claramente inferiores casi todos imaginaos que hubiésemos ganado 5 en vez de 2 pues habrían sido 9 puntos más que nos habrían permitido habrían sido como mínimo 6 puntos más 6 puntos más sí como mínimo habrían sido 6 puntos más en caso de ganar 5 en vez de 2 6 puntos más como mínimo con esos 6 puntos más bien habríamos estado muy cerca del torrino bien habríamos sumado 9 en caso de que hubiese en caso de sustituir esas 3 victorias por esas 3 derrotas por 3 victorias imaginaos tío en vez de ganar 2 partidos fuera de casa en toda la temporada de 19 haber ganado 5 6 pues habríamos nos habríamos clasificado para la Champions sin ningún problema no nos hemos clasificado porque como digo 12 empates 9 derrotas hemos ganado 17 partidos de 38 ni siquiera hemos ganado la mitad de partidos porque claro es que en casa tampoco hemos ganado todo es que ni siquiera hemos ganado hemos ganado 17 partidos de los cuales son 15 en casa y 2 fuera es decir hemos pinchado 4 veces en casa bueno contra los equipos muy top 4 veces quizá podríamos haber pinchado menos 2 quizá 2 3 pero hemos pinchado 4 pero es que fuera es que hemos pinchado es que fuera hemos ganado 2 no vamos a contar las veces que hemos pinchado porque son 17 entonces ahí ha estado el principal problema no hemos tenido un buen rendimiento fuera de casa y eso es lo que ha hecho que hayamos acabado sextos por suerte jugaremos la Europa League y nada pues la próxima temporada a seguir mejorando el proyecto a seguir luchando por ese objetivo ahora de volver a la Champions no de ganar la Liga quizá ya para la tercera temporada podamos pensar en ganar la Liga pero el objetivo de cara a la segunda temporada será sin duda volver a la Champions e ir acercándonos a ese primer puesto nada más por aquí yo creo que este yo creo que vamos a cerrar este episodio aquí yo creo que vamos a hacer una temporada por episodio creo que es lo mejor porque si no se va se puede ir a una hora el vídeo y yo creo que puede estar muy interesante ¿vale? bueno yo aquí lo dejo este sería el episodio 1 con la primera temporada de este proyecto de Nápoles es un proyecto que como mínimo durará 3 temporadas y nada más yo lo dejo por aquí espero que os haya gustado mucho este vídeo espero que os guste este formato esta nueva serie este Road to Glory en este caso para Nápoles y si veo mucho apoyo pues tendremos un segundo episodio si veo que no os gusta pues evidentemente la serie a acabar aquí pero yo confío en que os va a gustar y confío en que le vais a dar mucho apoyo a esto y que tendremos un segundo episodio con la segunda temporada de Nápoles intentando devolverlo a la Champions e intentando mejorar mucho este proyecto nada más lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós